Yo siempre creando, pura mierda soltando, pendejetes de mi hablando, yo no los voy nivelando Yo se que se sienten una verga y que, pero ellos no conocen este nivel Cuando tomo el micro yo os perdé la fe, porque me la cese, se que digan Cosa que nos vale verga homie, nos vale verga bla bla bla, nos vale verga si se engañan Cosa que nos vale verga homie, nos vale verga bla bla bla, nos vale verga si nos vale verga Su puta vida están más interesados en la mía, ya no son haters, son de la CIA Tanto interés, consigan un guía, cuanto me jodian o cuanto me tiran No pierdan el tiempo robando esas niñas, de rolas mías, o del turín, o de terpí En fin, que no saben, que ya sabían, solo se vive en su fantasía En busca de fama, en busca de perras, yo en busca de una caguama bien fría A ti no te sale, como yo lo hago, por eso me cago Tú que te creías, tiro al león y me doy un tanque de puritita Sabiduría, chelas bien frías, para la banda que siempre anda bien alterada Tranquilos cómics, no pasa nada, esos pendejos no valen nada Sé lo que hago, sé que le escala, dicen que suenan, no escucho nada Y si me tiras, no copies mis temas, hagan lo suyo sin esas mamadas Cosa que me vale verga si hablan, se lo digo a mis huevos y a mi esfuerzo Pana, aprendiendo el game, ya saben my name, estos traen la crema En la chompa el fe, en el alma y fe, en la calle fuego, checa mi CD Dale play, se deprime hermano todo lo que de mí dicen Ya no me fío de hermanos, también ellos te maldicen La boca suelta, su respeto inventa, la gana no se aumenta, su ego se revienta Bendita mi click, haciendo class y que me de click, pego como alí Salí de la calle pa' poner alto mi quero, en el estereo suena la de bandolero Yo no canto que ya le hice porque hay que hacerla primero, todos queremos dinero Y va a venir a mí dejando intacto mi traseo No he vendido mi tiempo, ni tampoco mi respeto, mi lealtad intacta En la cana implantable, sepa mi santa Bitches in money, bitch money, no me cegaron, bendita mi honey La nueve en la espalda como vence, más si falla se va, va pa'l más allá Si toca la gente, si toca la fan Que digan, cosa que nos vale verga homie Nos vale verga, bla bla, nos vale verga Y se engañan, cosa que nos vale verga homie Nos vale verga, bla bla, nos vale verga 12 de raperos iban contando, 23 maquetas de respaldo Vivo lo que yo le estoy cantando, feca, lo que tú sigues grabando Hierba verdecita la que tengo pa' rolar, flow de Maller Jr. es hora de medicar Ponle fuego a toquebon y vamos a volar, que la vida es una y la voy a disfrutar Sobre la mía, te toca ver You ya sonaba y subí el nivel Que tú me envidias, ¿qué voy a hacer? Soy el más duro y eso te duele Con la frente en alto sigo mamma mía Fuck you pa' farsantes y su hipocresía A mí me bendice el que está hasta arriba Eso es todos los días, mi hijo no se lía Más de 10 años dentro del game Por los huevos, los games Everybody smoking shit I'm the money maker, pero ya lo sé Que va y viene la herencia que yo gané Se genera a los de 100, ahora dime que lo que Si yo me pegué, porque tengo lo que tú no tienes Yo siempre creando, pura mierda, soltando Pendejetes de mí hablando Yo no los voy nivelando Yo sé que se sienten una verga y qué Pero ellos no conocen este nivel Cuando tomo el micro yo es perder la fe Porque me la haces ese Que digan cosa que me vale verga homie Nos vale verga bla bla Nos vale verga si se engañan Cosa que nos vale verga homie Nos vale verga bla bla Nos vale verga si Que es el mayor del 24 Yo no uso mi amor Si yo me he 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 Georgado Que es el mayor del 25 Gracias por ver el video.